Se ven muchos los dragones limpitos adentro de los osos, como que se ponen mas a ellos. Es por el color. Si. Pase, pase, pase. Aguas, aguas, aguas. Tómelo. Ya en el aviento todavía. Ya en el aviento todavía. Ya en el aviento. Quédense, quédense, quédense. Ahí. 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 ¡Y está salado! ¡Y fue esto! ¡No! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Nada, nada! ¡Aión! ¡Están los papás! ¡Felizan Pépeta! ¡Gracias!